Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Club América prepara intercambio de refuerzos con los Diablos Rojos del Toluca. El Club América comenzó desde ya su plan de reestructuración tras caer eliminados contra Chivas en las semifinales del clausura 2023 de la Liga MX y el Departamento de Inteligencia Deportiva está en busca de cerrar el fichaje de un nuevo delantero, poniendo la mira en el jugador de los Diablos Rojos del Toluca, Isaías Violante. Las Águilas prevén la posible baja de Luis Fuentes y de Salvador Reyes, este último ofrecido como moneda de cambio en un trueque con los Diablos Rojos del Toluca, a quienes le pedirán a Violante, un jugador poco utilizado por Nacho Ambriz. Según el reporte de Juan Carlos Cartagena de Tud, el América irá por el fichaje del lateral de 19 del Toluca, por lo que pronto podrían darse noticias de este intercambio de futbolistas. En el clausura 2023, Violante solo jugó 5 partidos con Toluca, registrando un gol. Violante fue habilitado como delantero centro y extremo por izquierda. Con los Diablos suma 24 partidos en primera división y solamente un gol. En el equipo sub-20, Isaías ha marcado 10 goles en 54 cotejos. Por otro lado, Ryan García, de Pitts Group, podría ser refuerzo de las águilas. El Club América ya comienza a proyectar lo que será el mercado de fichajes de la apertura 2023 de la Liga MX y en el radar de los cremas han puesto al lateral de los Diablos Rojos del Toluca, Brian El Guamerucito García, quien llegaría para cubrir la parcela derecha para que compita con Miguel Lashun, pues Emilio Lara será habilitado como central. De acuerdo al reporte del Julio Báñez, el América tiene pensando reforzar sus laterales y por la banda izquierda contemplan darle minutos al canterano Real Porquín, pues Salvador Reyes o Luis Fuentes dejarán el equipo. El Guamerucito tiene 25 años de edad, es representado por la agencia Pitts Group y está tasado en 2,5 millones de euros en el Portal Transfer Market. García puede jugar por ambos costados o como volante mixto. En el clausura 2023, García jugó 16 partidos con el Toluca, marcando dos goles y registrando un pase para gol. García es producto de las fuerzas básicas del Querétaro y ha jugado con los Gallos, Solos de Tijuana, Cafesa, Cimarrones y Necaxa. Además del Guamerucito García, las águilas sondean los fichajes de Diego Barbosa, Kevin Álvarez y Ricardo Chávez para la lateral derecha. Por último, Club América tiene competencia. Toluca va por Kevin Álvarez del Club Pachuca. La salida de Fernando Ortiz fue inesperada, lo que ha provocado que todos los planes que se tenían en mente para el mercado de fichajes se echen para atrás. Sin embargo, pese a no tener entrenador, la directiva sabe una de las prioridades firmar dos laterales. Uno de los objetivos que tiene el América es el traspaso de Kevin Álvarez, jugador del Club Pachuca, por quien están dispuestos a abrir la cartera y pagar una millonaria cifra por el seleccionado mexicano, que sonó para irse a Europa, pero no ha llegado a alguna oferta formal. Al igual que con Omar Campos, el Toluca se volvería a meter en el camino de las águilas, ya que, de acuerdo con Gustavo Mendoza, reportero de Fox Sports, Toluca prepara una limpia y esperan hacer caja para poder firmar el jugador de 23 años. Hace poco, algunos medios informaron que la directiva de los Tuzos se han puesto exigente con uno de los mejores jugadores en su posición, por lo que espera recibir una cifra alrededor de 10 millones de dólares, cantidad que ha hecho poner a pensar a todos los equipos. Para muchos es exagerada la cantidad que pide Pachuca por él, ya que Álvarez no tuvo el mejor torneo con Pachuca, siendo exhibido en varios partidos, incluso su puesto en la selección mexicana con la irrupción de Julián Araujo, por lo que un cambio le vendría bien.